Bien, seguimos aquí en Crónicas Multilingües, como siempre, rodando y dando vueltas de una literatura a otra, de un idioma a otro, como siempre. Hoy, precisamente para demostrar lo mismo que otras veces, que el idioma inglés no es simplemente el idioma del marketing, de las finanzas, o del lenguaje ese vacío de internet con esos acrónimos y con esos extranjerismos que la gente repite como un papagayo sin saber lo que dice y sin apreciar la belleza de ese idioma. Yo, aunque ahora hablo de mí personalmente, aunque es germanista de formación, pero el idioma inglés nos guarda unas sorpresas muy gratas, porque tiene esa mezcla, sigue siendo un idioma germánico en su raíz, en sus palabras más importantes, en todo lo que son los verbos principales, en la construcción de las frases, pero sin embargo, al tener esa influencia tan grande por el tema de la invasión normanda y por Guillermo el Conquistador, en fin, ya sabemos lo que pasó, tiene un tanto por ciento de palabras muy grandes que proceden directamente del latín o del francés, y lo hace en una lengua muy especial. Aparte de eso, la belleza de la literatura inglesa es tremenda, tanto en prosa como en poesía. Y vamos hoy, vamos hoy también, volvemos otra vez a Shelley, recordamos la trompeta de la profecía, que aparecía en la oda al viento de Poniente, y hoy estamos aquí, pero para repasar un poema no tan conocido de Shelley, pero sí muy musical, y por eso es por lo que lo traigo aquí, un poema muy musical, que lo vamos a ver a continuación. Pero primero quiero repasar un poema corto, un poema corto que se llama Time, o sea, Tiempo. Este poema dice, entramos sin más preámbulos, Unfathomable sea, whose waves are years, ocean of time, whose waters of deep woe are brackish with the salt of human tears, Thou shoreless flat, which in thy ebb and flow clasped the limits of mortality, And sick of prey, yet holding on for more, vomited thy rat on its inhospitable shore, O sea, océano insondable cuyas olas son años, Mar del tiempo en cuyas aguas desconsoladas va disuelta la sal de lágrimas humanas, Tú, riadas sin márgenes que en tu flujo y reflujo los límites encierras de la mortalidad, Y saciado de víctimas, bramando aún por más, vomita estos naufragios sobre su playa inhóspita, Traicionero en la calma, terrible en la tormenta, ¿Quién podrá navegarte? Océano insondable. O sea, se refería a Shelley al océano insondable del tiempo, El tiempo que iba consumiendo y que le faltaba, Como era normal y como era habitual dentro del fuego que llevan los poetas románticos en la sangre, Le faltaba tiempo, o sea, y él veía como ese tiempo se iba tragando todo lo que tenía por delante, Como Saturno iba tragándose a sus hijos. Bien, este pequeño poema es algo más filosófico, Pero el que vamos a leer ahora, este poema se llama To Jane, O sea, está dedicado a Jane. Esta Jane no era la mujer de Shelley, era Jane Williams, Era el último caprichito de Shelley, Y era la mujer de su amigo Edward Williams. Shelley se encaprichó de esta mujer en una... Bien, un bajón que hubo en el matrimonio con Mary Shelley, Su mujer era Mary Shelley, que fue la que escribió Frankenstein, Como bien sabemos, obra maravillosa, estupenda, Sobre la cual se han hecho muchas... Se han hecho y se han dicho muchas tonterías, Pero la obra original de Mary Shelley es una auténtica delicia. Bien, pues Shelley se encaprichó con la mujer del amigo, Esta Jane Williams, Y le escribió este poema, que es muy musical, Muy musical, un poema de pie quebrado, Maravilloso, en el cual nos damos cuenta De la belleza que tiene la lengua inglesa aquí. Dice, Shelley, The keen stars were twinkling, And the fair moon was rising among them, Dear Jane, The guitar was tinkling, But the notes were not sweet Till you sang them again. As the moon soft splendor O'er the faint cold starlight Of heaven is thrown, So your voice most tender To the strings without soul Had then given its own. The stars will awaken, Though the moon sleep A full hour later tonight. No leaf will be shaken, Once the deus of your melody scatter delight. Though the sound of the powers Sing again, With your dear voice revealing A tone Of some world far from ours Where music and moonlight And feeling are warm. Decía Shelley aquí, Centelleaban vivaces las estrellas Y surgía la hermosa luna En mitad del cielo, Querida amiga Jane. Tintineaba suave la guitarra, Mas sus notas no fueron gratas Hasta que tú las cantaste de nuevo. Igual que el brillo calmado de la luna Se arroja hacia la opaca luz fría De los astros allá en el firmamento, Así tu voz más tierna, Más profunda, Dotó de alma a las cuerdas Que vibraban inertes, Exánimes, sin vida. Despertarán de nuevo las estrellas Aunque la luna duerma algo más esta noche. Ni siquiera una hoja se agitará En tanto los rocíos de tu canción Derramen su abundante alegría Sobre todos nosotros. Aunque tus melodías nos subyuguen, Canta de nuevo, Canta con tu voz revelándonos El secreto de un tono venido de otro mundo más lejano Donde la luz celeste, la pasión y la música Se unifican por siempre. O sea, es un poema musical, Pero a la vez también tiene su filosofía, La filosofía de Shelley, De esa Trumpet of Prophecy, La que mencionamos en la Oda, Viento de Poniente, Porque hay que recordar que Shelley Era un panteísta Y él creía En la naturaleza Y en el espíritu divino La naturaleza como un espíritu divino De la belleza Que era lo que reinaba en el mundo Y por medio de ese espíritu divino Era por lo que tenía que venir Una vida mejor para las personas O sea, era un panteísmo Expresado de una forma muy bella De una forma filosófica Pero a la vez poética Entonces, es lo que Cuando él escuchaba cantar a Jane Jane Williams Le parecía que abría sus ojos Hacia ese mundo de armonía Ese mundo de armonía En el que decía Some words Far from ours When music And moonlight And feeling Are one O sea, ese mundo Que está lejos de nosotros Está muy lejano Donde la música La luz De la luna La luz celeste O la luz de la luna Y la pasión Se unifican Se unifican Bien Después, poco después de este Porque esto es una vida Muy tumultuosa Poco después de escribir Shelley Este poema El poeta Shelley Junto con el marido De Jane Williams Edward Williams Se ahogaron En el Golfo de Génova Porque fueron Iban a navegar Y les sorprendió una tormenta Y los dos se ahogaron Cuando el poeta Shelley Tenía solo 29 años Bien Esto Luego más tarde Hay una carta De Mary Shelley A Jane Williams La cual le dicen La situación tan calamitosa Que se quedó en Italia Después de la muerte Después de la muerte del poeta Viviendo en la más profunda miseria Shelley se inspiró también Para escribir este poema En una de sus obras Más preferidas Que era La tempestad de Shakespeare Hay un canto De Ariel a Miranda En esa obra maravillosa De Shakespeare Sobre la cual tocaremos En alguna ocasión Que es muy similar a eso Y en eso fue En lo que él se inspiró Para Para Escribir este poema Tan musical Y tan Estupendo Que hemos leído Recordamos Recordamos Siempre volveremos a eso Volveremos también Porque él Como decíamos Era un panteísta Y como tal Veía La vida Como que Sin ese espíritu Ese espíritu Sin nombre O indefinible Esencia No podía ser No sería posible Una convivencia Entre las personas Ya dijimos Que él se adelantó En varias décadas A los pensamientos De Bakunin Y de Malatesta Pensamientos Ácratas Y Él Imaginaba la vida Con ese Con ese espíritu Con ese espíritu Inexplicable De la naturaleza El espíritu De la belleza De hecho Hay otro poema Que se llama El himno a la belleza Intelectual Sobre el cual Volveremos En otra ocasión Si no Ya Se iba a ser muy largo Que nos quedamos Con este poema Maravilloso Canto otra vez Sing again With your dear voice Revealing A tone Of some world Far from ours Where music And moonlight And feeling Are worn O sea El secreto De un tono Venido de otro mundo Más lejano Donde esa luz Esa música Esa luz Celestial Esa luz De la luna Todo Se armoniza Se armoniza Se armoniza Para siempre Seguiremos En Crónica Multilingüe iggazos Lalo Gracias.